Y en este nuevo resumen de hoy, esta será la nueva formación de la selección argentina para el Mundial. Cristiano Ronaldo armó una guerra con el United que así le respondería. Más bajas para el Mundial, todo sobre el resto de selecciones, River ya tiene nuevo técnico y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y a solo 6 días de que arranca el Mundial, bienvenidos a este nuevo resumen en el que ya estamos palpitando lo último. Ya muchas selecciones están empezando a entrenar, vamos a estar viendo porque ya se conocen un par de formaciones que planezca Loni, pero a la par habría un tema fuerte con Cristiano Ronaldo ayer mientras jugaba River y Betis. Vi la noticia, vi un par de declaraciones, pero quería armarlo hoy más tranquilo interiorizándome y viendo realmente todo lo que dijo porque destruyó el United y del United y hoy le respondió. Se armó una guerra, una guerra importante, así que vamos a estar debatiendo todo esto a la par de las últimas noticias, curiosidades y todo sobre las mejores selecciones de cara a esta copa y se va a vivir con todo en este canal. Así que estate muy atento que acá te prometo que la vamos a pasar bien. Gracias como siempre por todo este aguante y nos faltan menos de 3.000 personas para los 900.000, así que como hacemos todos los días en esta cuenta regresiva, si uno está suscripto, sumate, así vivimos al máximo este Mundial. Gracias por todo y vamos ahora a meternos en esta alta dosis de hoy. Y este resumen pasaría muy por encima de Europa, el continente que en el resumen de ayer terminó oficialmente todos los partidos de sus ligas, dejando liberados a todos los jugadores de cara al Mundial, quedando como única cosa pendiente el futuro del Cholo Simeone, que por sus malos resultados están oliendo una pronta salida del Atlético Madrid. Es más, según informan la dirigencia ya sondió la situación de Tuchel, el DT que está sin equipo tras ser despedido del Chelsea. Por ahora Simeone intentará seguir hasta el final de la temporada confiando en poder revertir el presente. ¿Lo logrará? Ah, y Simeone te parece bueno o mal entrenador, ¿qué harías vos si fueras él? ¿Te quedás a intentar revertir esto en el Atlético o te irías? Y el tema que estaría un poco más caliente sería el del Manchester United, el club que en el resumen de ayer sería salvado por Alejandro Garnacho, la joya argentina de 18 años que se mandaría un golazo para ganar agónicamente 2 a 1 a los 93 minutos. El tema es que en paralelo se estaba viralizando este video de él en un boliche en la semana. Y aunque habría muchos comentarios sobre su forma de ningunear al guachín al decirle que salió de boca, este video no le gustaría para nada a su DTTJ que volvió a tirarle las orejas en los micrófonos temiendo que en el parón del mundial se pierden las fiestas y ahora llegan 4 semanas de parón y esto es un peligro para Garnacho porque está en una dinámica buena. Vamos a ver qué tal regresa, vamos a tener que lidiar con eso, aunque su energía es buena y estoy seguro que va a seguir teniendo impacto. Estoy contento por su progreso pero tiene que seguir manteniendo los pies en la tierra y no perderse en este tiempo. Si quiere seguir impactando como ahora tiene que tener otra actitud. Y hace unos días hablamos sobre este tema de los pies en la tierra, parece ser que Garnacho tiene una actitud que no convence de toda el United y hay hinchas que lo acusan de querer imitar el ego de Cristiano sin tener la espalda que tiene el bicho. ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo lo ves a Garnacho? Igual, estas palabras no serían nada en comparación a las que llegaban justamente con Cristiano que ayer mientras River estaba goleando al Betis, rompería el silencio en una entrevista con Piers Morgan, un periodista británico al que eligió para quebrar para siempre las relaciones con el Manchester y sobre todo con Ten Hag, contando cómo lo decepcionaron y rompieron su paciencia. La gente tiene que escuchar mi verdad. Manchester United trató de sacarme a la fuerza en el último mercado, no solo el nuevo entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado, siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada cuando llegué. Me traicionaron. Mientras yo planeaba mi próxima temporada, ellos estaban intentando sacarme e inventando historias para la prensa que no eran. Yo no tengo respeto por ellos, ni mucho menos por Ten Hag, porque él nunca me respetó a mí. Si no me mostrás respeto, yo nunca lo voy a tener para vos. Lo peor es que inventaron mentiras, me convirtieron en una oveja negra, tratándome de mala influencia. Nunca quise ausentarme de la pretemporada. Tenía a mi hija de tres meses internada porque estaba muy enferma, y mintieron en los diarios que estaba en rebeldía. ¿Entendés que no me creyeron? Pensaron que los estaba engañando y poniendo excusas para no entrenar. Mudaron de mi compromiso con el fútbol, y eso me dolió mucho. No hubo empatía con mi hija enferma, ni con mi familia, y eso no se los perdonaré al técnico ni a los directivos del Manchester. Mi familia es todo para mí, y sentí que a ellos no les importaba. Cuando falleció mi hijo, el Liverpool me llenó de homenajes, y el Manchester nunca recibía esos gestos. Fueron momentos muy complicados, pero la culpa principal es la de los directivos. No tienen proyecto. Cuando echaron a Sol Jair, contrataron a un director deportivo como Ragny, para que sea entrenador. Nadie entendía qué estaban haciendo. Si ni siquiera era técnico, cómo iba a dirigir el United. Nunca había oído hablar de él. Desde que Sir Alec Ferguson se fue, nunca más hubo un avance en el club. Todos evolucionaron, el Liverpool, el City, el Chelsea, hasta el Arsenal. Pensé que me iba a encontrar con otro club, pero es el mismo que conocí hace 20 años. Ferguson lo sabe. Con él mi relación no cambió. Yo podría haber ido al City, pero seguí mi corazón, y su consejo de que regrese. Pero las cosas no salieron como pensaba. Como decía Picasso, hay que destruir para volver a reconstruirse. Y si empiezan así por mí, para mí no es un problema. Esto no va a frenarme. Unas fuertísimas palabras dejando claras todas las cosas que pasaron en estos últimos meses, con una furia que hace pensar que ya efectivamente no habrá más Cristiano en el United. Pero a la espera de que salga la entrevista completa en estos próximos días, también se adelantaría el enojo del bicho contra Rooney, su ex compañero inglés, que habló mal de él en reiteradas ocasiones. Rooney, no sé por qué me critica tanto. Probablemente porque se retiró cuando yo a su misma edad todavía estoy a un nivel más alto. No voy a decir que me veo mejor que él, pero sí, es cierto. Y con todas estas bombas que prometen todavía más en la semana, como más urgente Ten Hag, revelarían que se puso furioso al escucharlo, reuniéndose hoy a primeras horas con directivos del Manchester para preparar un nuevo castigo en su sueldo. El club, sin querer perder el tiempo, emitiría un sorpresivo comunicado informando que ya estaban enterados de todas las palabras que se dijeron, comunicando que iban a recopilar datos para aclarar más los hechos. La sanción parece inminente y recordemos que por retirarse de la cancha mientras jugaban la vez pasada, lo dejaron afuera del próximo partido y le restaron casi un millón de dólares de salario. ¿Y qué pasará ahora con estas palabras sin filtro? Y esta actitud que valorarían muchos hinchas y periodistas como Martin Lieberman destacando la valentía para exponer lo que realmente estaba pasando, también se abrirían las puertas a su futuro porque con estas declaraciones parece ya estar terminado su segundo ciclo en el Manchester. De momento hay dos clubes interesados en ficharlo, uno sería el Chelsea por la ilusión de su dueño que sueña desde que llegó el año pasado con tenerlo y el Sporting de Lisboa, el club en el que surgió que con una mejor economía y proyecto busca seducirlo. Actualmente el Chelsea tendría la delantera al jugar octavos de Champions. Habrá que ver qué termina pasando con un Cristiano que como mencionamos todavía dijo otras importantes bombas que saldrán en la entrevista completa que se publicará en la semana. ¿Qué otras cosas tendrá para decir? ¿A vos qué te parecieron estas palabras? ¿Bancás lo que hizo Cristiano? ¿Fue lo mejor? ¿O pensás que no había necesidad? ¿Y ahora con tanta bronca cómo crees que le irá en el mundial? ¿Será esto un desahogo o influirá para mal en su rendimiento? Y mientras debatimos sobre el bicho en Qatar, varios hinchas de otros países le organizaron un banderazo de apoyo esperándolo con los mejores deseos para su Portugal que sueña ser un buen mundial que no tendrá finalmente en la inauguración a Dua Lipa? La cantante que aclaró que nunca podría ir a un país como Qatar en el que no respetan los derechos humanos sumándose al boicot que están haciendo países europeos como Alemania que tuvo que desafectar al arquero Ter Stegen de la convocatoria para el amistoso esperándolo tener en condiciones para un mundial que seguiría sufriendo Francia que tras todas las bajas que sumó en estos meses completó las malas con Kim Pembe su defensor que hoy tuvo que ser desafectado al recaer de su lesión en plena recuperación dejándole su lugar al defensor Disassi del Mónaco pero no conforme el de Ted Shams usaría el último cupo de la lista para meter al delantero del Muenches Gladbach Turam su jugador número 26 y del dolor por Kim Pembe aparecía el lamento de Sergio Ramos que escribía esta carta para los hinchas de España a los que les confesó que sí le dolió no ser convocado para el mundial al haberse sacrificado para cumplir su sueño de jugarlo una última vez pero que ahora igual va a apoyar desde su casa deseándole lo mejor a su país e hizo bien Luis Enrique a no convocarlo y a la espera de los estudios del mediocampista holandés de Dumfries que se lesionó con el Inter en el resumen de ayer saldrían las últimas listas de convocados con Túnez la de Ghana de la figura del Athletic Bilbao Iñaki Williams la de Irán con la presencia del delantero Asmón a pesar de la presión que hizo el gobierno para sacarlo por su apoyo a los manifestantes que están en contra de los políticos y la de México que mantuvo su base con la figura del Chucky Lozano del Napoli ratificando al delantero lesión teniendo como sorpresa la baja de Diego Lainez el llamado futuro Messi de 22 años que sin hacer pie en Europa pasaría de máxima promesa a uno de los grandes borrados por el Tata Martino faltaría únicamente la de Ecuador con el caso de Virón Castillo por ahora lo que sí aparecería fue esta curiosa canción que le prepararon los hinchas del Tri a Perú y Chile ambos países que fueron hasta el TAS para que le saquen los puntos por los documentos falsos de Castillo buscando clasificar en su lugar la de todos sudamericanos sé que te duele yo sé que espero quédate afuera ven que te veo la de todos sudamericanos la vida sigue esperando que te pasas primero que te santiago quedaste llorando van pasando los años y la de todos sudamericanos Ecuador sigue clasificando y vos bancás esta canción ¿te gusta? ¿qué pensás de Chile y Perú? por lo pronto con respecto a La Roja tendría un tema con Arturo Vidal que tras ser campeón de Libertadores publicaría esta curiosa encuesta dejándole elegir a los hinchas si se retira o no de la selección manteniendo el 55% de personas que querían que siga jugando y ya que estamos con el Brasileirao en medio se retiraba como DT el histórico Escolari campeón del mundo con Brasil en 2002 Gabigol le tiraría un palito a Tite que tras no convocarlo al Mundial recibió todo el apoyo de los hinchas del Mengao que corearon a la selección a lo que el delantero dijo voy a ser polémico yo ya estoy en una selección una frase dando a entender que estar en Flamengo era lo mismo que un Brasil que hoy arrancó sus entrenamientos grupales teniendo únicamente las ausencias de Neymar y Marquinhos que tuvieron problemas en su avión para salir de París sumándose recién mañana más completo estaría el plantel argentino que hoy recibía el último lote de jugadores que se integraron a la delegación de Qatar destacando por la estelar presencia de Leo Messi que después de todas las palabras de Lewandowski y las ganas del Barça de tenerlo de vuelta como vimos en el resumen de ayer con una enorme sonrisa por su último gran desafío fue recibido por todo el cariño argentino que también sintió Pablo Dybala que con este video anunciaba que ya estaba listo para la copa para la que confesó que hizo todo para recuperarse y estar exponiendo todo un sacrificio que desde Argentina declaró Angelito Correa que también lo tuvo pero no fue suficiente para estar convocado una tristeza enorme no poder participar del mundial pero bueno desearle lo mejor a los chicos y a todo el cuerpo técnico que van a dar la vida para representar al país de la mejor manera sabía la ilusión que tenía yo de poder participar pero bueno fue un golpe muy duro como te decía antes pero bueno ahora unos días descansar acá con la familia y con mis amigos y del dolor de Angelito empezaban los entrenamientos colectivos en Argentina con todo el plantel a la espera del amistoso del miércoles en donde en medio de las primeras invasiones de los hinchas Scaloni comenzaría a darle forma a su nuevo once para reemplazar la ausencia en el medio de Lo Celso hace unos días cuando se presentó la lista de convocados Scaloni dejó ver como detalle en su pizarra los puestos que podrían ocupar cada uno en el medio se vio como paredes seguido Rodríguez cubren el 5 defensivo por el lado derecho de Paul y como suplente aparecía Enzo Fernández y del lado de Lo Celso aparecía otra vez como primera opción Enzo Fernández acompañado de Ezequiel Palacios y el Papu Gómez mientras que arriba como enganche Messi y como alternativa Dybala y arriba dos delanteros por la banda derecha estaban Di María y Nico González y por la izquierda Lautaro Joaquín Correa y Julián Álvarez dejando clara la idea de Scaloni de parar un 4-3-1-2 donde hasta ahora estaría con las ganas de probar a paredes de Paul y Enzo Fernández en el medio de enganche Messi y arriba Di María y Lautaro pero a la par en los entrenamientos de estos días y hasta no se descarta que en el segundo tiempo del amistoso del miércoles pruebe como más ofensivo un 4-3-3 que filtraría a T y C Scaloni tiene en mente empezar a darles rodaje en donde Di María ocuparía el lugar de Lo Celso retrasándolo para que arriba Messi y Lautaro compartan tridente con Julián Álvarez en una apuesta para cargar más el ataque pensando en partidos cerrados como los que proponen Arabia o Polonia de momento estos serían los 2-11 que Scaloni mandaría cerrando abajo con el Dibu el Kuti y Otamendi como centrales y hasta ahora respaldaría como laterales a Molina y a Acuña aunque por una pubalgia que arrastra desde hace días podría alternar con Tagliafico todavía quedan 8 días para el partido ante Arabia Saudita por lo que Scaloni tiene tiempo de seguir puliendo detalles y de probando a sus jugadores pero hasta ahora estos serían los 2 planes vos que pensás de estas 2 nuevas formaciones crees que Enzo Fernández terminará siendo el titular que reemplace mejor a Lo Celso o a quien preferís en su lugar y te gustaría verlo a Julián Álvarez de arranque vos como armarías tu once y mientras me escribís lo que pensás en la caja de comentarios a la par aprovechá para suscribirte al canal así no te perdés de toda esta alta previa del mundial con las últimas noticias de las elecciones sumándote a nuestra gran familia que está a menos de 3.000 personas de alcanzar a 900.000 suscriptores cerramos esta vuelta al mundo con nuestro fútbol argentino que ya con la mente en el mundial contaría únicamente con el ascenso de Racing de Córdoba que en el mismo estadio en el que Racing de Avellaneda ganó la semana pasada el trofeo de campeones conseguiría por penales su boleto a la segunda categoría en un gran año para Córdoba a la espera de la definición del ascenso a primera entre instituto y estudiantes de Buenos Aires pero hasta definir esto Racing empezó a organizar su pretemporada en donde estaría Matías Acevedo su máxima joya categoría 2008 que con 14 años integrará el plantel de Fernando Gago que lo quiere seguir de cerca y darle mejores herramientas para que crezca un enganche con mucho potrero y magia que promete grandes emociones para la academia y a vos que te parece te ilusiona y en tanto continuaban las vacaciones para Boca en donde Alan Varela se encontraría con uno de sus ídolos Schiavi en River se lloraban las últimas lágrimas por Gallardo que en el resumen de ayer se despidió de su último partido en la goleada 4 a 0 contra el Betis de España en un último baile en el que también Pinola colgó los botines llenando de emoción al plantel y a Miguel Borja que le pidió un autógrafo a su DT que en el poco tiempo pudo cambiarle mucho la forma de ver las cosas dejándolo preparado para el nuevo desafío que oficialmente será encabezado por Martín de Michelis el entrenador de 41 años que el Bayern ya confirmó de manera oficial en sus redes que dejará de dirigir la reserva para irse a River dando como un hecho que ya está toda acordada la chance que se fue construyendo en los resúmenes de todo octubre un desafío enorme del ex defensor que tras sus pasos como jugador por River el City el Atlético y el Bayern logró ser un maestro en las juveniles del club alemán puliendo detalles para el salto a primera de las promesas pero ahora tendrá el gran reto de traer al Monumental todo el conocimiento aprendido en el Múnich combinándolo con la metodología y el proyecto que dejó sembrado Gallardo todo parece indicar que además Pinola tras su retiro de ayer se sumaría como ayudante técnico colaborando con Micho que también sería ayudado por el ex arquero Lux y por Leo Poncio que será un nexo con los jugadores se espera que en estos próximos días será anunciado por River para arrancar cuanto antes este nuevo ciclo en el que como primera tarea deberá decidir con qué jugadores contar a cuál dejar ir y también a cuál traer para reforzar mejor sus ideas pero hasta eso con todo parece que muy preparado vos que pensás de esta decisión de River bancás la contratación de De Michelis le tenés fe y podrás superar lo que hizo Gallardo o pensás que ya nadie podrá volver a hacerlo y podrá volver a hacerlo